El gobierno local con la asistencia del alto consejero para la juventud Juan Sebastián Arango ha desarrollado agenda conjunta entregando anuncios para los jóvenes del distrito. Uno de ellos es la adjudicación de los primeros cinco proyectos beneficiados con 80 millones de pesos cada uno en alianza con el Fondo Emprender. Están ya los primeros seleccionados, cada uno va a recibir 80 millones de pesos por parte de la alcaldía y del SENA en el convenio que hemos hecho. Son 19 en este primer momento, ya está el primer grupo de seleccionados. Ahora estamos listos para firmar un nuevo convenio por 3 mil millones de pesos para hacer también apoyos de 80 millones de pesos cada uno. Entonces es un día también muy particular porque es la primera vez que ya podemos ver a los primeros seleccionados dentro del proceso. Se dijo igualmente de 3 mil millones de pesos del gobierno nacional para impulsar nuevos emprendimientos en el distrito y se asignarán más de 200 cupos para la estrategia Sacúdete. Hemos priorizado la estrategia Sacúdete que articula a todo el gobierno nacional y que adicionalmente es una combinación entre metodologías e infraestructuras para que llegue a todos los territorios del país. Haremos una inversión de más de 1.200 millones de pesos en el distrito para construir un centro Sacúdete al Parque a través del Ministerio del Interior y destinaremos para el segundo semestre 270 cupos de jóvenes que se puedan beneficiar. También se informó de la apertura de 24 vacantes mediante experiencia cero destinado a los jóvenes a través de la plataforma de empleo del Senac Comunica.